Hola de nuevo y bienvenidos a la última parte de nuestro proyecto. En esta parte vamos a pintar nuestra pieza y tener nuestro resultado final. Vamos a ver cómo va quedando. Muy bien, vamos a pintar nuestras piezas. Yo ya me adelanté pintando a la sirena de color piel. De este modo ya bajé lo que es el color café del papel kraft. Si ustedes hicieron su empapelado con papel reciclado o con papel periódico, pueden poner una base ya sea color piel o color blanca. De este modo sus colores van a permanecer igual de vivos y no se van a poner opacos o más bajos. Si no les importa que no queden vivos, pueden pintar directamente sobre el kraft. Yo voy a empezar con mi sirena y le voy a pintar la colita rosa. La sirena es una base igual de color para que nos quede uniforme. Yo quiero que la cola de la sirena quede como difuminada entre amarillo y rosa. Entonces voy a aplicar el color amarillo. Y luego, ya que esté totalmente cubierto, voy a poner un poco de rosa arriba. Ya que hice eso, uso el pincel amarillo y los difumino. Muy bien, yo ya acabé de pintar la colita de la sirena. Ahora me voy a ir a las estrellas y la cara. Del pelo se lo voy a hacer de estambre, entonces lo voy a dejar hasta el final para que no se manche mientras pinto a la sirena. Yo les recomiendo que tengan un vasito con agua cerca para que puedan enjugar sus pinceles y un pedacito de papel de cocina o una toallita vieja para que sequen sus pinceles y puedan empezar a pintar de nuevo y sus colores no se mezclen o se contaminen y queden lo más claros y lo más limpios posibles para dar un terminado más bonito a nuestras piezas. Aquí en las estrellitas voy a hacer el mismo efecto que hice en las aletas de la cola de la sirena. Muy bien, ya terminé de agregarle las estrellitas de mar. Ahora le voy a agregar un poquito de lucecitas amarillas con mi pincel en la cola. Listo. Ahora lo único que voy a hacer va a ser agregar unos detalles. Yo tengo algunas lentejuelas por aquí de este tipo entonces puedo agregarlas a la cola para que sean como escamas. Las voy a recortar y ahorita les voy a enseñar cómo se ven para que piensen a lo mejor en algún otro material que puedan utilizar para agregar y darles algunas texturas a sus personajes. Aquí tengo una tapita con pegamento y con la ayuda de un cotonete voy a poner pegamento en las partes donde voy a querer pegar las lentejuelas ya que estén listas y secas voy a pasar a la parte del cabello. Bien, aquí terminé ya de poner todas las lentejuelas a la sirena en su cola y voy a empezar a pegar el cabello. Voy a utilizar igual pegamento blanco y voy a empezar de abajo hacia arriba. Primero en la parte de abajo de la cabeza de la sirena ahí es donde voy a empezar. Aquí tengo yo ya listo mi estambre y lo voy a empezar a pegar. Listo, terminamos de pegarle el cabello a la sirena y ahora le vamos a pintar su rostro. Yo voy a usar un plumón permanente y con plumones regulares para hacer esto. Vamos a dibujarla. Listo, aquí está la sirena ya terminada. Le agregué unos accesorios al cabello para que se vea más linda. También aquí ya está el principito terminado. Le hice su cabello de papel recortado y su abrigo muy elegante listo para empezar una nueva aventura. Bueno, este es el final de nuestro proyecto. Ya aprendimos a hacer figuras de cartón para representar a cualquiera de nuestros personajes. Recuerden que si no recuerdan algún proceso de este proyecto pueden ver cualquiera de los otros dos videos e incluso este para ver las referencias y acordarse cómo hacerlo. Estos fueron nuestros resultados finales y sus posibilidades pueden ser infinitas. Pueden hacer cualquier personaje que les guste. Solamente usen su imaginación y el proceso de creación de los muñecos de cartón y empapelado. Gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.